Bien muchachos, por lo que veo Agustín acá está, así que ya está nuestro técnico Héctor Tapia, lo estamos esperando para que tome asiento, ahora sí, iniciamos entonces la rueda de prensa, nuestro entrenador Héctor Tapia, primera pregunta entonces, Marcelo Araya de Radio Centro. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Escucho bien, buenas tardes. Buenas, Guillermo Arenas por acá de Radio Centro. Profesor, quería consultarle dos cositas, lo primero, Deportes de Andofagasta no se vio bien, pero bueno, el primer tiempo, el segundo, pudo retomar un poco, pudo retomar un poquito el juego, aún así se vio un equipo un poco retrasado, el segundo tiempo, tuvo un poquito más de domino y balón, llegó con claridad al arco de Unión Española, pero aún así, no consiguieron el gol y lo empatan casi sobre el final. ¿A qué se ve eso? Y lo segundo, Deportes de Andofagasta también es un equipo que, por lo menos en esta segunda rueda, o desde la vuelta al fútbol, es un equipo que no ha tenido buen rendimiento de visita. Destacamos la victoria frente a Coquimbo, pero fue bastante sobre el final, y se vio un equipo complicado, Andofagasta no juega bien de visita, pasa por lo psicológico, pasa por lo técnico, por donde pasa que Andofagasta de visita no tenga el mismo rendimiento que el local, que siempre ha sido la tónica, pero con dos hinchas, ahora que no hay, es algo más neutral, se ve de manera más distinta, que en un periodo normal, podría decirse. Bueno, creo que hoy día costó, sin duda. Primero teníamos adelante a un muy buen rival, que tenía la ventaja de tener por lo menos diez días más de descanso que nosotros, y creo que es un punto que hoy día es muy importante, que marca una gran diferencia y una gran ventaja, que de pronto no se analiza. Nosotros jugamos hace tres días, la Unión jugó hace catorce días, diez días atrás. Después nos costó, nos costó armar, nos costó elaborar nuestro juego, logramos una diferencia, y después veíamos que el equipo, de pronto con un orden, especialmente en cuanto a la faceta defensiva, cuando no teníamos el balón, iba a ser muy importante para poder explotar a la banda, explotar especialmente en el caso de Jason o de Bello. Unión tuvo que proponer más, en esa propuesta tratamos de seguir conteniendo a nosotros, donde nuevamente te digo, creo que el hecho de las diferencias que se provocan, que nosotros no hemos tenido esa ventaja, tampoco la vamos a tener en el próximo partido, porque nos toca jugar con un equipo que no juega hace dos semanas, nosotros vamos a tener nuestra primera semana completa, después de un largo periodo de estar jugando cada tres días. Creo que hoy día lo que uno puede decir de este grupo es solamente hicieron un gran sacrificio, jugando a las diez de la mañana en Santiago con mucho calor y con un gran desgaste en la espalda. Así que yo en eso me voy tranquilo, queríamos ganar los tres puntos, pero el partido se dio de una forma, no nos vamos contentos con el punto, pero como te digo, el partido se dio de una forma y lamentablemente no pudimos proponer más, contener más, para poder llegar a los tres puntos de Antofagasta. Segunda pregunta, Marcelo Altamirano de Radio Costanera. ¿Cómo está, profesor? Este deporte le saluda, ¿me escucha? Escucho bien, buenas tardes. Sí, Tito, este partido, bueno, primero, cuatro puntos de seis de visita es importante para sumar en la tabla de posiciones, algo que Antofagasta hace rato no sumaba en calidad de visita, algo importante, pero el partido de hoy queda a un sabor algo extraño, teniendo en cuenta de que nos empatan, casi al final del partido se pudo traer en ese aspecto los tres puntos, pero también, si uno se pone a ver, Antofagasta la saca barata, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta de que la Unión Española tuvo mayor protagonismo, mayor cantidad de llegadas a portería. Usted trató en ese aspecto, en el segundo tiempo, aguantar este 1-0, y por eso la Unión Española se nos viene encima. ¿Cuál fue la idea del cambio de Cordero por Uribe, que quizás le quitó un poco de esa creación que tenía en el medio campo Ariel Uribe junto a Bello, incorporando a Cordero, que es un hombre quizás un poco más de corte, y en ese sentido la Unión Española se nos vino y logra el empate finalizando el partido. Y en segunda instancia, consultarle, usted lo decía recién, por el partido que viene, que es la próxima semana, quizás usted va a poder mostrar ya, con más trabajo, como le decían, en esta semana de trabajo, mostrar un poco más de lo que quiere usted con este equipo de Deportes Antofagas. Bueno, sí, fue un partido complicado. Tal como se lo decía tu colega, nos toca... Creo que no empezamos bien el partido. Perdimos algunas pelotas que no tenían un grado de dificultad. Nos costó armar el juego, nos costó encontrar esa habilitación justa y precisa, pero igualmente logramos con el gol de Jason poder lograr una diferencia y eso tratar de trabajar el partido de una cierta forma. Sentíamos que Unión nos estaba causando problemas, especialmente con el juego a la espalda de nuestros volantes. Tratamos de contenerlo eso, primero con pasar a jugar con dos volantes de contención. Después lo buscamos con Ariel, de formar casi una línea de tres delante de la de cuatro. Y creo que en cuanto a la contención, con poco trabajo, el equipo lo manejó bien ante un equipo de Unión que tiene grande individualidad. Pero fue un gran sacrificio. Yo creo que un día el partido está totalmente condicionado. Quizás ustedes no ven claramente el hecho de las cosas que nosotros vemos por estar en el día de día con los jugadores. Pero existe un gran desgaste en este plantero. Somos el equipo que más viaja, somos el equipo que menos pausa ha tenido. Y hoy día, jugando en Santiago a las diez de la mañana, tratando de provocar ciertos cambios que no se vieron, es un gran desgaste. Entonces hoy día es como teníamos que jugar. Obviamente nosotros no trabajamos el partido ni para perder ni para empatar. Tratamos de ir y ganar los tres puntos. Pero hoy día el partido se vio de esa forma y lamentablemente no lo podemos sostener hasta el final por la generalidad de Carlos Palacio. Tercera pregunta, Sebastián Pérez Sini. Nos fuimos a la vez. Hola, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de saludarlo. Hola. Un partido raro, como han dicho mis colegas. Un partido que en algún momento se podía analizar desde el triunfo hasta el 86 con el golazo de Carlos Palacio. Pero mi pregunta, profesor, la primera va por el lado de que bajísima la posesión de balón del cuadro del CDA, acerca del 28%. 18 remates de unión contra C del CDA. Llegó poco en el primer tiempo, hizo daño. Entre eso, el gol de Jason y la pelota que falla Bello a los siete minutos. Pero un poco se repite lo que conversábamos la semana pasada. O sea, que en el fondo llega poco, que se queda atrás y que eso en el fondo empieza a ser peligroso. En relación a eso y en relación también a lo que usted decía la semana pasada respecto a que había trabajado poco, ¿cuánto más alcanzó a trabajar esta semana considerando que el CDA jugó el miércoles, tuvo que volver a Antofagasta, volver a Santiago y hoy día a las diez y media enfrentar al cuadro de la Unión Española? Bueno, hemos tenido poco tiempo de trabajo, sin duda. Hoy día la prioridad la tiene la recuperación de los jugadores, la dosificación para tratar de tenerlos a todos a disposición. No quiero ser reiterativo, pero existen ciertas diferencias que te van de pronto entregando una ventaja donde no existe el mismo descanso para todos. No creo que suene a excusas, pero es la realidad. Nuestro equipo viene jugando ya hace largo tiempo, hacen tres partidos, o sea, cada tres días. Y nos toca jugar estos dos últimos partidos con equipos que llevan por lo menos diez días de poder preparar cada encuentro. Y eso es una ventaja que nosotros no la hemos tenido y no la vamos a tener. Porque después de Coro Polo nuevamente viene un ciclo de tres partidos, cada tres partidos, cada tres partidos. Entonces, pero bueno, es el escenario que nos toca jugar, y es lo que tenemos que administrar. Y yo en eso me saco el sombrero hoy día. Hoy día con mucho calor, los muchachos se discusieron, se pusieron, sabían que tenían que trabajar el encuentro. La posesión es baja, claro, es baja porque nos lo planteamos con el hecho de pronto de cerrar la línea y salir jugando de contra, y eso te hace un ataque más directo, pero con poca elaboración. Entonces, claramente la posesión iba a ser baja, pero no nos vamos contentos. Lo teníamos más cuando se te hacen un gol ahí en los últimos minutos. Pero creo que debido al desgaste y todo lo que hicieron, todo lo que trabajaron los muchachos, igualmente es que va a lo largo. Última pregunta, Nelson González, Canal 13. Hola Héctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, te escucho bien. Perfecto. Héctor, lo quiero sacar un poco del partido, yo lo quiero llevar a una opinión suya con respecto al director técnico de la selección. Hay una información que salió hoy día en el diario El Mercurio que él, independiente si se va o no a la selección colombiana, él de igual forma le gustaría dejar la selección. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre el trabajo de Reinaldo Rueda en La Roja y además cree que es una buena opción que él estaría tomando? Gracias. Mira, yo creo que uno desconocer lo que ha hecho Reinaldo Rueda en el fútbol, a mí me tocó enfrentar, recién salido él, por Copa Libertadores, el Atlético Nacional, que dejó armado con un tremendo funcionamiento. Entonces desconocer lo que ha hecho sería una falta de respeto de mi parte. Lamentablemente, no sé si continúe o continúe, pero que se vea cortado su proceso y dejando a medias lo que podría haber armado, obviamente que a uno le gustaría ver y evaluar todo lo que, y aprender de todo lo que él ha hecho. O sea, después más allá, no sé, todavía no está consumado, todavía no se sabe opinar y decir. Hoy día, uno como técnico lo que espera es tratar de que su selección esté bien encaminada, que se vea un proceso bien armado, porque es su selección. Uno pasa a ser hincha y también en esto quiere aprender de la gente que está. Yo creo que sería lamentable que se fuera, pero, bueno, ahí no sé, habrá motivos, qué sé yo. Más allá no sé qué te puedo decir. Gracias. Bien, gracias profesor por el tiempo y también a los medios de comunicaciones que estuvieron presentes. Chao.